Es una presión que se va acumulando, porque al final, aunque no haya sido parte del equipo durante esos 13 años, en el momento en el que te pones la camiseta, pues te pones la historia, la traición, la presión, los objetivos, y evidentemente Pumas, el hecho de que vaya a cumplir 13 años de no obtener un título, pesa, ¿no? Nos pasó, ¿no? En el 2004 justo en ese momento eran 13 años del último título de Pumas, y la misma afición te dice, ¿no? Oye, Joaquín, son 13 años, o a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos encontraba en la calle y nos decía, oye, pues tengo 26 y la mitad de mi vida no he visto campeón a Pumas, o mis hijos no lo han visto campeón, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente hoy la exigencia es fuerte porque ya son muchos años para un equipo como Universidad de no obtener títulos, entonces creo que sí va a ser un año de mucha exigencia, un torneo de mucha exigencia, porque además se ha invertido fuerte en los últimos periodos de fichajes para tener un equipo competitivo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas Pumas a lo largo de su historia se ha caracterizado, se había caracterizado por no tener tantos recursos, sino formar futbolistas, proyectarlos, darles seguimiento y después venderlos para con esos recursos seguir operando, ¿no? Hoy, si analizamos, pues no han sido muchas ventas y sí han sido muchas incorporaciones importantes y de mucho dinero, ¿no? Salio del Prete y así nos vamos, Magallán, Silva, ahora Fones Mori, el mismo Martínez, ¿no? La inversión que se hizo, aunque no es canterano, siendo delantero mexicano. Entonces, me parece que cuando hay más recursos, se tiene que manejar de manera inteligente las contrataciones y yo creo que sí la presión crece. Gracias.